Vamos al último capítulo Liberación Y no quiero grabar Porque pues ya Tengo que apagar tu computadora No Bueno, ya estamos en el portaavión Bueno, en el crucero Esa canción Me trae recuerdos Hay 88 Vamos Hay 88, hay 88 ¿Qué pasa? Eluminan gracioso Fuiste grandiosa Hay 88, madafuck Oh, esa es mi compañera, eso es todo No me enaljece Bien, hay 88 Me alivia que hayas regresado a salvo ¿Por qué demonios EVE tuvo que traer todo esto A la Estatua de la Libertad? Porque el océano es lo que simboliza El mar es el madre de toda la creación Y aquí es donde ella quería dar a luz ¿Nos dio a luz? Si continuemos jugando Bueno, lo único que van a hacer aquí Creo que ya no necesitas esto, ¿verdad? Quédalo como souvenir Ah, sí, gracias Muy bien Ah, 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 ya Eh, Wayne vino hasta acá desde el precinto para verte Ah, ya, ¿qué onda? Ah, estaré afuera El olor del aceite hace que me sienta raro Ah, no sabía que podías hacerlo Bueno, cuando escuché que hiciste esa cosa a pedacitos Tuve que venir hasta acá Todo el mundo decía que estabas Que tú eras la mejor La única policía número uno en todo Nueva York Eh, ¿qué pasa? Ah, ¿mataste esa cosa? ¿No estás feliz? Ah, creo que estás en shock o algo así Bueno, probablemente seas cansada Me tomaría tus cosas que estén en tus... ¿Cómo se llama? En tu inventario Que puedas... Así, vamos a guardar No, todavía no Eh, como souvenir por haber destruido esa cosa Voy a ponerle el nombre a una arma tuya Escoge una arma M8000 Le podemos poner el nombre ¿Qué le ponemos? Ah, ya sé Venezote Ahí está Venezote Ah, huevo Esta la vamos a usar en el Chrysler Building Ahí está, listo Ahora la armadura ¿Qué nombre le ponemos? No Bueno, está bien, ahí está Para que hagan la paja Ah, sí A ver si alcanza Es genial estar en ese crucero, ¿verdad? Te voy a decir a mi mamá de esto Le voy a decir a mi mamá Que le pusiste nombres feos a tus armas Bien hecho He recibido algunas cosas para... Quiero medicinas 3 Quiero también medicinas 4, por favor Que son las que más quiero ¿Aquí? ¿Nomás me diste una? A ver ¿Por qué tengo tantas medicinas 3? Bueno Vamos a guardar Bueno, vamos a guardar Medicinas 4 Las medicinas 3 No creo usar varias En esta batalla Ahí está Ahí está Vamos a guardar estas Jugamos estas Nos vamos a llevar esta cosa La Clamkey que no necesitamos Cure P Esto no lo llevamos No voy a agarrar ningún cure Porque la verdad Son un estorbo Total, me curro rápido Los statos malos Utilizo medic y ya Con 4 medicinas Tenemos que levantar ese puto Y listo De aquí Pues Ah, la medicina 4 Se me olvida Se me olvida Se me olvida Solamente te dan 2 Hijos de su puta madre Así que la vamos a guardar Por última vez Con El Y listo Es hora de ir A La gran Salida Vamos A ver que Ah Que navidad Motherfuckers Fue Todo horrible Dímelo a mí Dímelo a mí El helicóptero El helicóptero llega y dice Tengo un chingo de medallitas En mi traje Disculpen Llego tarde No pudimos acercarnos A la criatura Sin absoluta confirmación De su muerte El lich me da miedo Tu ayuda fue Muy apreciada Por favor Descansen adentro Todos los ciudadanos De la ciudad ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? Me están asustando Motherfuckers Esa criatura gigante Que la mitocondria Estaba criando No Ya valió Verga No puede ser El útero Del último ser No A huevo Sabía que algo pasaba Escucha al bebé Explosiones 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 Más explosiadas Pensaba que no ibas a tener forma de bebé De hecho sí Voy a matar un bebé Qué boca madre Eso te enseñan los videojuegos What the fuck Kill all babies Qué chingados es eso Ay está bonita Mi sobrino Es el último ser No lo hicimos a tiempo De hecho literalmente Sí su sobrino Oh ¿Qué eran esas explosiones? La energía mitocondrial Debe salirse de control Hasta el punto Donde está causando Estas explosiones Oh no Descaraparemos con el helicóptero Por favor Síganme Creo que todo lo podemos Que hacer por ahora Es correr Yo mother fuck Shit bitch Voy a matar a mi sobrino Vamos ¿Qué pasa? Yo no quiero matar a mi sobrino No Hay 88 Bueno Está bien Lo voy a matar Por favor Dense prisa Cállate Yo mother fuck Allá Por favor Toma esto La mierda Con tus cosas Voodoo Por favor No podemos estar Desperciando tiempo No Daniel Por favor Esto no es diferente No son las cosas Voodoo Apúrense Ustedes dos Váyanse ya Hay 88 Tú vienes No me importa Que Vas a regresar ¿Oíste? Holy shit ¿Eres el padajo? Yo no quiero matar Bueno Sí Ya mató Es el bebé feo Mínese como bebé Hay Hay Solo Mira Te juntará Algo ¿Tan outside? Ah ığa Es el bebé No te va a hacer Unas caricias Todo te va a hacer llora como bebe, llora no me bajas una mierda bebe toma no me toques oh fuck uno que bueno que tengo esto o sea se cae, vomita y me baja casi toda mi sangre que chingón, gracias por eso no quiero tener hijos y este juego te enseña a matar bebés yo pensé que era un bebé gigante ahora vas a matar adolescentes oh ya crecí tía no me comprendes bueno está bien es un adolescente ah, pinches bolas bien ah, seguro nos está masturbando y sabe cosas no me acuerdo de este wey que me atacaba vete un bebé vete un bebé ya me hagas un poquito por la hora no está, ven acá puto no está, ven acá no está, ven acá no está, ven acá salte de mi cuarto salte de mi cuarto salte de mi cuarto salte de mi cuarto déjame, no me encontré a mi tía no me encontré a mi tía y ya se va a ser adulto y después viejito sí, ahorita se va a ser adulto sí, ahorita se va a ser adulto me parece a Zell ¿a quién? a Zell ¿a Zell? no, no, a este de Freezer pero si te fijas tiene unos pinches huevotes ¿qué? ah, sí que este es el maduro este es el maduro este es el maduro ay, qué horror vuelve, cola ay, sí, son muchos huevotes y esa cola es un pene es un catálogo, es un pene ay, sí, son huevos mira, le están dando los huevos son un pinche megascote son un pinche megascote son un pinche megascote son un huevote es el ataque de las mulas nada, lo puedes esquivar con paste si te sube, si te pega f*** you toma, sus huevos toma, p*** por lo menos que yo tengo un chingo de defensa si tuviera menos defensa yo voy a dejar un tintero si ya sí, en 150 por un huevo ahorita ganaje 70 de esas mulas que que a la mierda, cúrate, 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 cúrate cúrate esta, porre, cobre primero voy a buscar la guardia contra este huey ese pinche fallen angel corre pendeja, corre, corre, corre Vamos a ver. Gracias. 244 nos sentó el ataque. ¿Qué me hizo? Quién sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ese ataque. Pero chido. Ahí está. Y ya se murió. Los testículos, la concha de la lora. Ay, manita. Mira cómo van los brazos. Ya se volvió un mariposo. Sigue creciendo. No, espera. Se abrió el mariposo. Mira. Mira cuánto le bajó. ¿Dónde se ve? ¿Dónde le baja? Se le ve encima de su cabecita. Salen numeritos. No, 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 no. Uno. Le bajo uno. Vamos a poner la pistola de manera. Renesote. Igual, pues se tiene uno de ataque. Mejor le bajo una pistola de manera que le bajo uno. Fuck this. No se muere. No se muere. Sé que tú quieres continuar viviendo después de todo. Eres mi sobrino, pero quiero vivir también como todos los demás seres humanos. ¿Se dijo que era su sobrino? No era su sobrino. Bueno, casi sí. Maldita sea. No hay final para esto. Yo, fuck this. Pero ella dijo eso. ¿O me estás chingando? No, no me estás chingando. Vamos. Si solo pudí. Si le hubiéramos dado esto a Aya. ¿Qué son esas cosas? Son bolas con las células de Aya en ellas. Así que eso es lo que estabas tratando de darle. Sí, pero creo que es demasiado tarde. No hay nada que pueda hacer. Estúpido, dame esas madres. Adiós. Adiós. Ah, está bonita Aya. En donde está bonita Aya. Sí, está bonita. Ah, ah. ¿Listo? ¡Ah! ¡Allá! Mire que encima el negrote es un gran al- El monstruo se muere. Es un monstruo de chocolate. Se echó un clavado. ¿Y por qué saco fuego? No sabe. ¡Daniel! ¡Eso es de maera! Ahora mire cuánto le bajo al puto ese. No, no es experiencia. Ahí ve. 999 por balazo, putos. ¡Oh, no! Parece que vamos a comenzar. Bueno, pero... ¡Bacala! ¡Oh, tía! ¡Me mataste! ¿Por qué no servías, hijo? ¿Por qué no servías? Por eso te maté. ¿Por qué no servías, Lapa? ¡Por eso! ¡Daniel! Ah, sí, hijo de gordo. El negro, madafuck. ¡Corran! Porque si los alcanza, los mata. Ay, no quiero poner el remix de esa rola. Hay que ir a la habitación. Sigan mi ruta siempre. Porque si los alcanza, se mueren. Y mueve rápido, pendeja. ¡Abre, abre, abre, abre! Ahí está. ¿Qué te hace? ¿Cómo te mata? ¡Ay, corre, corre, corre! ¿Cómo te mata esa cosa? Simplemente te alcanza y te come. Y te mueres. Ok. ¡Maje, maje, 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 maje! ¡Oh, tía! A veces no te aprendes la ruta de esta madre y te mueres. ¡Ay, güey! De aquí van para arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Eso, tía, espérame! ¡Ahí está! Mira, está marcado con un botón. Listo. Recuerdo cuando teníamos que pasarnos todo este pinche final para poderlo acabar el vuelo. Si deshacernos de la presión del vuelo, puedo destruir ese barco entero con esa cosa. Mira, viene tirando mierda. ¿En serio? ¡Dios mío! Voy a ir a la cocina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Tío! Quiero abrazarte más de más. ¡No, la verga! ¡No me sigas, no me sigas! Creo que era de la canción de... Tuvimos un sirenito. Tiene cola de pescado esa cosa. ¡No me sigas! Pero no tiene la cara de más. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Puentecita, puentecita! ¿Y ahora? ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, te alcanza! ¡El sirenito! ¡Ay, güey, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡No, chingada su madre! ¡No vuelas para acá! ¡El pescado volador! ¡Ah! ¡Y al fin! ¡Hemos acabado con todos los pinches monstruos de juego! ¡Santo con los de Chrysler's Building que vienen para las siguientes pasajeras! Sí, porque habrá una guía Chrysler's Building. Entonces, tiene que haber, si no, este juego no puede estar concretado. ¡El chínito, chínito, chínito! Chú chú! ¡Ya!